Erasmo y la Chocolata presentan el concurso La Canción Más Padre Escribe una canción a papá La canción ganadora será interpretada por La Arrolladora Banda El Limón Tu canción puede ser interpretada por una de las bandas más grandes de la historia de la música mexicana La Arrolladora Escribe una canción a papá Grábala en audio o video Y envíala Erasmo y la Chocolata arroba gmail punto com